Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es lenta para el 7, We Got Lucky se queda en el último lugar, salta disparado el Ejempelar When I Get To Heaven a tomar la punta, ataca por dentro Mocefus, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Mosvillov, en el cuarto por la parte externa viene apareciendo el Ejempelar Full of Me Sheep, junto a él aparece el 8, Chintilio, luego se queda en el penúltimo Espreso Lungo, mientras que el número 7, el Ejempelar We Got Lucky, tal como partió este en la última colocación. When I Get To Heaven está en punta, trae ventaja de un cuerpo sobre Mocefus y ataca el 5, Mosvillov por la parte externa en 22-3, el primer cuarto de Mille, en el cuarto intenta acercarse el 1, Espreso Lungo, luego viene quedándose el número 7, el Ejempelar We Got Lucky, junto a él aparece Chintilio, que está en los últimos lugares, se defiende el 4 en el primer lugar, se le cuela Mocefus pegadito a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rural Park, es la penúltima de la tarde, Mocefus por la parte interna, por el centro, el 4, When I Got To Heaven están peleando, cabeza a cabeza, atropella el 5, Mosvillov por la parte central de la cancha, se defiende el 2 por la parte interna, inceste el Ejempelar Número 4 por el centro, Mocefus está adelante con Carrasco, insiste para el segundo el 4, pero que vale, gana Mocefus el número 2, ganó Mocefus. Segundo We Got To Heaven, tercero en raya para Espreso Lungo, cuarto para Mocefus.